Izquierda Unida Córdoba Ciudad, en su línea de defensa de la clase de trabajadoras y de defensa de todos los servicios públicos, se ha reunido con el Comité de Empresa de Aucorsa y con la sección sindical de la CNT. Los trabajadores y las trabajadoras en estas reuniones nos han contextualizado la situación actual de la empresa y nos han explicado las problemáticas, así como las propuestas de mejora que se pueden hacer para que se preste un servicio de mayor calidad y un servicio bueno para la ciudadanía de Córdoba. Esta situación se agrava bajo el mandato del PP, que tenía como objetivo descapitalizar la empresa tanto de recursos humanos como de recursos económicos. Uno de los hechos más graves de la nefasta gestión que tuvo el PP fue la compra de autobuses en una situación total y absolutamente precaria el Ayuntamiento de Madrid. Esto provocó que el servicio de prevención mecánica que tenía Aucorsa dejara de prestarse porque los talleres estaban totalmente abarrotados intentando solucionar los problemas de los autobuses que estaban recién comprados. Si a esto le sumamos además la pérdida de trabajadores y trabajadoras, que se cifra en unos 30 y además se le suma que no hubo apenas inversiones económicas, pues nos deja la situación en la que está ahora mismo la empresa. O sea, el objetivo del PP era desde el principio y era claro y cristalino y transparente desmantelar la empresa y privatizarla. Llegados a este punto es el momento de dar soluciones. Para ello vemos imprescindible que se escuche a los trabajadores y a las trabajadoras, que se escuchen sus reivindicaciones, que se escuchen sus propuestas. Los trabajadores y las trabajadoras son los que conocen de manera directa las necesidades del servicio y no buscan otra cosa que prestar un mejor servicio de transporte público de personas en esta ciudad. De hecho, apreciamos y ponemos muy en valor el talante dialogante y negociador que han mostrado los trabajadores y las trabajadoras de la empresa AUCOSA. Otra de las medidas que creemos que es fundamental es una apuesta decidida por la movilidad sostenible, tanto a nivel de dotación de recursos económicos como de búsquedas de espacios de participación donde la ciudadanía, los colectivos de movilidad de esta ciudad, que son bastantes, puedan hacer sus aportes y entre todas y todos diseñemos un plan de movilidad sostenible para esta ciudad. Y por último, es imprescindible y fundamental la negociación de un convenio colectivo. Este convenio colectivo debe garantizar los derechos y devolverle la dignidad a los trabajadores y a las trabajadoras y creemos que la seguridad en su más amplio concepto no puede ser nunca objeto de negociación. Para concluir, decir que desde Izquierda Unida trasladaremos al resto del equipo de gobierno todas estas cuestiones y una vez más, desde nuestra organización, reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía y con la defensa de los servicios públicos.